Música Bernardino Franco padecía tres hernias discales y por más de cinco años padeció los dolores, la incomodidad y la incapacidad de una de las lesiones más graves de la columna. Que tenía que operarme, que era necesaria una cirugía, pero no, yo busqué alternativas y por eso estoy aquí. La preocupación aumentó cuando los médicos que consultó le dijeron que la solución estaba en el quirófano. La cirugía no era opción para Bernardino ni para su familia y juntos buscaron una alternativa para evitar el paso por el quirófano. Pues se preocupaban y empezamos a ver médicos, traumas y todo eso, hasta que me recomendaron este hospital. Entre la búsqueda se enteró del centro de la columna vertebral. Conoció por televisión testimonios que se sumaron a un conocido que había recibido el tratamiento integral del doctor Eloy O'Bando Sanders. Una persona que vino a terapias se recuperó bien y él me recomendó aquí. Si aparte que pues vi esto en la tele con Jaime Manuzano. Lo que más le llamó la atención fue que el método O'Bando Sanders elimina las hernias discales sin dolor y sin cirugía, al combinar desde la aplicación de una fórmula vía intravenosa, ozono y terapias de rehabilitación e higiene de la columna. Principalmente no es cirugía, eso es lo que me dio mucha confianza. Empezó su tratamiento en esta institución y empezó también la mejoría. Al llegar aquí sí ya me sentí mejor y pues todo cambió. Y poco a poco don Bernardino Franco está recuperando su calidad de vida. Pues ya puedo manejar mejor, no cargo nada porque no lo debo de hacer aún, pero sí me siento mucho mejor. Y dijo a Tercer Milenio que el dolor y los malestares poco a poco han disminuido con el paso del tratamiento. Porque el malestar ha ido desapareciendo sin necesidad de alguna cirugía. El dolor era fuerte, era así muy intenso para caminar, para sentarme y ahora estoy mucho mejor. Por los resultados, Bernardino no duda en recomendar el tratamiento que le está cambiando su vida. No, pues que se animen definitivamente. Sí, digo yo sí lo recomiendo ampliamente porque lo estoy viviendo que sí, sí alivia estas terapias. Un paciente más del doctor Eloyobando que termina con un tratamiento exitoso, sin dolor y sin cirugía. Le diría que, pues que qué bueno, ¿no? Que tiene esto porque pues nos evita de una cirugía. Gracias. 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 Gracias.